Yo tengo una burra suelta que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro empecé a armar en el rango Cuando la pego del carro empecé a armar en el rango Juana, diga que te monte, no se hace esta duda Si llegamos pronto, te doy tu pasura Te puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Te puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada, repusándome responde Y la burra condenada, repusándome responde Juana, diga que te monte, no se hace esta duda Juana, si llegamos pronto Juana, te doy tu pasura Y eso, allá para que lo baile, sabrosín Para que lo baile, la señora María Luis Lo más digno de la vida es la mujer Y por eso hay que saberla cultivar Lo más digno de la vida es la mujer Y por eso hay que saberla cultivar Y darle lo que sabemos hasta que no aguante más Y darle lo que sabemos hasta que no aguante más Para nuestra amiga, Rosalvita Ay, ay, chichicapa Y gozalo bonito ¡Ey, ey, ey, ey! Pues el hombre se ha casado ser rotero Es muy libre para contenerse mil Pues el hombre se ha casado ser rotero Es muy libre para contenerse mil Eso no, tiene problemas mientras hay todo el veneno Eso no, tiene problemas mientras hay todo el veneno Allá para Gustavito y su familia Allá en Xochimilco Y para mis amigos allá en la Juzgo ¡Ey, ey, 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 ey! Hay el hombre que no gusta de mujeres Yo digo que ese tipo está locado Hay el hombre que no gusta de mujeres Yo digo que ese tipo está locado ¿Será que ese tipo es frío? ¿Cómo hay ideas? Condicionado ¿Será que ese tipo es frío? ¿Cómo hay ideas? Condicionado Potorrita corre que te coge el gavilán Potorrita corre que te coge el gavilán Y como te coge sin plumas te quedarás Y como te coge sin plumas te quedarás Hay sin plumas Hay sin plumas Corre Cotorrita, corra, busca tu hueco Otorrita corre que tengo que caminar Y seguimos bailando, copiando Retorno, música Todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado Hace todo cuando me miras, hace todo cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz Te pensaré que algún día este amor pueda acabar Pero con lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan sedoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra del alma Que ya me quiero casar Contigo precioso cariño Que ya me quiero casar Contigo mi vida en el cielo Que ya me quiero casar Contigo precioso cariño Que ya me quiero casar pero a veces te he compre